Título de la obra, Declaración Festivo Pimorbe Autor, Evel Garcés, 1989, Querétaro, Querétaro, Estudio Taller de Arte de la Sinfonía de los Sueños Medida de la obra, 15 centímetros por 22 centímetros Técnica, Lápiz de color sobre papel Estilo, Simbológrafo evelismo Obra a la venta Solicito el apoyo de editores, de galeristas, de instituciones de arte y cultura Y de gente en general para la difusión de mi obra Gracias por mirar el video, dar like, compartirlo y suscribirte a mi canal Evel Garcés en Youtube Contacto también directo en Facebook por inbox Celular 984-139-1411 Simbológrafo evelismos Declaración Festivo Pimorbe Así que también indicad enklar a mi obra, 100% a mí Alphere О replaceable 344-138-1511 Conocí a la 20 горla a la builds Fuckingstones Elаже Cerrado 984-1416 Cerrado 584-1411 Preso 440-1573 Cerrado 554-1412 Cerrado 596-1515 Gracias.